Hola Mary, ¿cómo pasaste la Navidad? Muy bien, tapada de regalos. Bueno, pues espero que tu galán no te eche un regalo como el bolso horrible que Kanye West le obsequió a Kim Kardashian. El rapero no perdió su tiempo buscando joyas, perfumes o zapatos costosos para regalarle a Kim. Él simplemente consideró que darle un bolso sería la mejor opción, pero no le dio un bolso cualquiera. ¡Qué horror! Vaya forma de arruinar un bolso de Hermes con un estampado de un desnudo disque artístico que más bien parecía una escena del Kamasutra, tipo de caricatura japonesa, ¿no? Seguramente tú estarías encantado si el bolso hubiera estado estampado con las fotos de Kim Kardashian en Miami. Ah bueno, depende. Si tú hablas de esas en las que estaba usando ese bikini blanco, uff, más que el bolso le haría falta que lo estamparan en una lona de circo para hacerle justicia a ese cuerpazo. Lo cierto es que se recuperó muy bien luego de su embarazo, pero a mí que no me digan que le agarraron infraganti en la playa, toda maquillada, con el pelo así. Por favor, Mary, si yo te he visto en la playa más arreglada que la Kim Nalgashen, que por si te encuentras en Enrique Iglesias o no sé qué tanto. Eso no es cierto. Saludos para todos. Nos vemos la próxima con más noticias. ¡Suscríbete al canal!